Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido Allá en el campo santo Llorar por mí el olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarte Cuando todo se haya ganido Ay la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó La muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día En que no me hay que recordar Pobre hay de mí Y mis seres más queridos Música Ay la vida Ay la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó La muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día En que no me hay que recordar Pobre hay de mí Y mis seres más queridos Pobre hay de mí Y mis seres más queridos Música